Pinkfong ¡Guau! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Pinkfong y Hoogie! ¡Bip, bup, blip, agente, ¿qué ves? ¡Bip, bup, blip, veo humanos y también animales! ¡Todos se ven felices allí! ¡Guau! ¡Bip, bup, blip, bip, bup, blip, conquistemos el espacio! ¡Bip, bup, blip, bip, bup, blip, somos los mejores agentes! ¡Bip, bup, blip, bip, bup, blip, conquistemos el espacio! ¡Bip, bup, blip, bip, bup, blip, somos los mejores agentes! ¡Bip, bup, blip, bip, bup, blip, vengan todos están listos! ¡Bip, bup, blip, bip, bup, blip, gobernaremos este mundo! ¡El cohete está listo! ¡Me veo bien, yo estoy listo! ¡Perfecto, estamos listos! ¡Hurra! ¡Conquistemos el espacio! ¡Despeguemos! ¡Bip, bup, blip, bip, bup, blip, conquistemos el espacio! ¡Bip, bup, blip, bip, bup, blip, somos los mejores agentes! ¡Bip, bup, blip, bip, bup, blip, conquistemos el espacio! ¡Bip, bup, blip, bip, bup, blip, somos los mejores agentes! ¡Bip, bu, plip! ¡Bip, bu, plip! ¡Vengan todos, están listos! ¡Bip, bu, plip! ¡Bip, bu, plip! ¡Nada nos va a detener! ¡Yay! ¡Bip, bu, plip! ¡Veo gigantes criaturas azules acercándose! ¡Al ataque! ¡Aaah! 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 ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!